Música Por eso no voy a cantar Si tú eres soltera O sos amiga revuelta Va para la disco Y a nadie le da cuenta Estás soltera O sos amiga revuelta Va para la disco Y a nadie le da cuenta Ella no va a seguir y vive en la oda No está lista, putra En cinturón por la roda Puedes pelear con uno Como te la voy a tola Batea pa' quinientos Siempre bota la oda No me pegas, ve que coger Pasa te va a caer La orden de candeo De mano contra la madre Para darle para el piso No pide permiso O si estás soltera Sin compromiso Para la rueda y hacer dinero Yo que soy un bandolero No voy a gustar tu cocula Que no crema si te invita Nunca estoy segura No sé lo que quieres O de mi mocidad No sé lo que quieres O de mi mocidad De la tabajo para tabajo Sin parar Estás soltera Esta de moda Por eso ya no se enamora Estás soltera Esta de moda Por eso lo va a cañar No creo que estar soltera Esta de moda Por eso ya no se enamora Estás soltera Esta de moda Por eso ya no va a cantar Se cantó a los amos Ya sube y dale sin ajuste Ey Si la ves en la disco Con la que ya no te asustes Cuenta por problemas Si que no la busques Te vale a volar Como decía Tito Ese culo El traje le queda chiquito Dale una a nuestra cuenta Pa' gatito Ey Hace rato Divo nex La nena me haciéndome A ti que te lex Ey Ponte p*** pa' la vuelta Que yo voy pa' el bar Y si tú no me poma' Miren en la mentale Ponte pa' problemas Dale, déjate ver Lo que a gente se pa' Lo matamos en el motel Abrazarte por ahí Disculpe por acá Disculpe por ahí Y tu mojo se abriga Solta el corazón Se va pa' que a la maldad Habla lo que quiere joder Vacilar Solita pa' romper la encuilla Lo que quiere joder Vacilar El traje le está bajo Pataba un par El soltera está de moda Hacer lo que quiere Y que se joda El soltera está de moda Ella no le va a bajar Porque el soltera está de moda Por eso ya no se enamora El soltera está de moda Por eso no va a cambiar El soltera está de moda Por eso ya no se enamora El soltera está de moda Por eso no va a cambiar Si el soltera va a ver Con su amiga De vuelta pa' la disco Y a nadie le reprenda El soltera está de moda Porque el soltera está de moda Porque el soltera está de moda Por eso ya no se enamora El soltera está de moda Por eso no va a cambiar